En una tarde muchos meses el sol ardiente Con la tierra zapi bajo la frente Pero un verano como otro cualquiera Y yo olí a tus cheris de primavera En la gente frente y bajo la frente Pero un verano como otro cualquiera Y yo olí a tus cheris de primavera Me puse un sombrero de pasa La camisa vieja de la granja Vamos mi compañía pa'l tractor Porque esta noche es de sudor Y al pasar por por fin Que allí estabas tú esperando En la parada del 33 Veniendo con gracia tus pepinos Son más grandes que los míos Entre el calor de la gente Alma del ambiente Los farolillos brillantes son muy potentes El público delante muy expectante De repente se abrió la puerta Mientras yo ordenaba mis zanahorias Y me temblaron las piernas al verde Nuevo la flor de tu calabaza Al ver de nuevo la flor de tu calabaza Por el aroma de tu huerto Voy perdiendo la razón Mientras que como mis lechugas son mi frustración No sé que me dio tu respalda Cuando vi la flor de tu calabaza Que un carro mato se me cruzó Y se convirtió en parachoques de mi tractor Por el aroma de tu huerto Yo jugué un piñazo con un carro mato Por el aroma de tu huerto Voy perdiendo la razón Mientras Por el aroma de tu huerto Voy perdiendo la razón Mientras Tengo mis lechugas Con mi frustración No sé que me dio por la espalda Cuando vi la flor de tu calabaza Que un carro mato se me cruzó Y se convirtió en parachoques de mi tractor Día es 42, meridiano Llegamos tarde para no variar El dueño del mercado Estamos creados Y aún no hay nada contado Y la gente Tentra Tentra Y yo coloca Que te coloca Mi hermano prueba Que te prueba Después de eso no se vende Que vino sin niños Y yo hago A lo de mujeres Tentra Caliente, caliente De repente Se abrió la puerta Mientras Mientras yo ordenaba Mis zanahorias Y me temblaron las piernas Al ver de nuevo La flor de tu calabaza Tentra Y yo coloca Mis zanahorias Y me temblaron las piernas Al ver de nuevo La flor de tu calabaza Agua Por el aroma de tu hueco Perdí la compostura Tus tomas están perfectos No te amo Y ahora ya ha pasado el tiempo Parece que fuera ayer Desde que desapareciste Vente en caos Yo no te he vuelto a ver Ya no recuerdo Tus tomatejos Ni siquiera tus teminos De temporada Tan solo puedo acordarme Del aroma de tu hueco Por el aroma de tu hueco Yo me he obsesionado Y voy de feria a feria Por el aroma de tu hueco Rompí tres cuerdas De esta guitarra Agua ¡Suscríbete al canal!